Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón, esta sección que en este juego la hacemos normalmente una vez al mes Que suele ser la asiduidad con la que estos señores de Grand Cross JP suelen hacer directos para enseñarles las cositas que van a aparecer en dicha versión en las próximas semanas Ya sabéis que esto puede tardar más o menos en llegar a global, de hecho lo más normal es que tarde menos en llegar a global Pero de igual manera nos separan aún aproximadamente 2-3 mesecitos Insisto, aún con la idea que tienen los señores de global de intentar pillar a la JP lo más rápido posible Así que de nuevo, no sé cuándo entrará, ya sabéis que están intentando cambiar un poco el orden de los banners No sé si con el hecho de que nos dijeron que querían respetar el orden de JP se referían únicamente a los festivals O se referían a absolutamente todos los eventos del juego, eso realmente no lo tengo del todo claro, por lo menos a mí no me quedó claro Así que lo iremos viendo en un futuro Gente, si queréis apoyar este tipo de vídeos por favor no dudéis en darle un pedazo de like Suscribiros al canal y compartir el vídeo con tus amigos, de verdad que ayuda muchísimo Aparte también os aconsejaría seguirme en mis redes sociales, sobre todo Twitter y Twitch Donde mañana estaré haciendo Summons a por este nuevo personaje Que la verdad es que, en serio, me ha enamorado, me ha encantado La idea por la que están tirando el juego de hacer combinaciones de ciertos personajes o de ciertos tipos de personajes Que realmente me parece súper, súper interesante Pues la verdad es que me está dando muchísimas ganas de, sobre todo, sumonear por estos nuevos personajes que os voy a mostrar el día de hoy Así que gente, bienvenidos y bienvenidas a lo que yo voy a llamar la era de los Disasters De nuevo tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver dónde acaba esto Sin embargo, pues hoy os vengo a hablar de todas las novedades Más allá del tema de los nuevos personajes, que también son muy, pero que muy importantes Pero también del resto de eventos que vienen relacionados con esta celebración La mayoría de ellos relacionados con todos los Disasters Así que vamos a empezar Lo primero que estáis viendo en pantalla es nada más y nada menos que el rework o el replay De las misiones de Hendrickson, pero más difíciles Esto ya lo tuvimos en su momento en la versión global Haciendo que, bueno, simplemente era como un Battle Event especial Tú te metías en Battle Event y estaban una serie de misiones Donde había bastantes buenas recompensas Que era un replay de las misiones de historia Que al principio tanto nos costaron a la mayoría de nosotros y nosotras Que sería la batalla contra Hendrickson Esto no sé si volverá de nuevo a la versión global De hecho no sé si en su momento estuvo en la versión JP Así que no sé si es un replay del replay O simplemente nosotros tuvimos este evento y ahora lo están teniendo los de JP Así que no sé si esto llegará a volver a aparecer en global Espero que sí, porque la verdad es que daba bastantes buenas recompensas Y siempre y cuando vuelva y nos la vuelvan a dar Pues bueno, tampoco está del todo mal Así que sin más, una batalla para Hendrickson Una más, para donde tendremos que partirle la maldita cara Y nada más Este sería el inicio de esta actualización Y sin ir más lejos, aquí tenemos la presentación El vídeo presentación de este nuevo personaje Que parece ser que se encuentra algo bastante interesante Así que voy a mutear la música del emulador Y vamos a ver lo que le pasa a Valenti en esta pequeña historia Sinceramente, me gustaría saber más sobre estos personajes Me gustaría saber bastante más del lore de ellos Y no sé si lo puedes encontrar dentro del juego O tienes que buscarlo por ahí Pero la verdad es que me gustaría bastante saber más cosas sobre estos personajes Realmente me han encantado Yo al principio no confiaba nada, pero me han acabado encantando Y aquí veis que Valenti, pues bueno, tenía un pedrolo No sé de dónde lo ha sacado Pero básicamente se le va un poco de las manos Se le va un poco bastante de las manos Por cierto, esta va a ser la tercera Valenti que hay dentro del juego Ya sabéis que en global solo tenemos una de momento No sé cuándo estéis viendo este vídeo Pero actualmente solo tenemos la verde Falta la de verano Y bueno, aquí vamos a tener la nueva Que no va a ser una Valenti habitual Así que os voy diciendo desde ya Que las skins que tengamos de este personaje Muy posiblemente no valgan para las Valentis habituales Pero bueno, esto es tampoco realmente nada importante Así que lo dejamos a un lado Y vamos a continuar con el evento este De los Disasters que tan buena pinta tiene Y aquí tendríamos la primera parte del evento Donde vamos a poder conseguir skins Tanto de Lilia Awaken como de Mono Mono, hasta donde tengo entendido Ya sabéis que Mono es un personaje también Disaster Que suele pasar bastante desapercibido Por desgracia, porque el diseño realmente me flipa Es un personaje que apareció en global Bastante perjudicada Porque ya sabéis que en su momento Salió en JP con Eustin Aquí en global la sacaron antes Luego salió Eustin sola Entonces, pues bueno Es un personaje que no mucha gente tiene O que no mucha gente le tiene cariño Básicamente porque, bueno No mucha gente le ha querido tirar, ¿no? Al fin y al cabo Es un personaje que también tiene otra versión Que sería la versión azul Pero que aún no ha aparecido tampoco En la versión global Hasta donde tengo entendido De nuevo, este personaje Es una única versión Es decir, tanto la roja como la azul Es el mismo personaje Sus skins se comparten Su ultimate se comparte Así que vamos a tener una nueva skin Para Mono Y también una nueva skin Para Lilia Awaken Que es de momento Junto con el nuevo personaje Los dos únicos Disasters Que tienen ya una versión alternativa Yo prefería que tirasen un poquito más Por este... Por este, ¿cómo decirlo? Por este... Por esta temática de Awaken Por esta temática de medio corrupta Medio super poderosa O algo por el estilo Y aunque Valenti ha tirado también por ahí No sigue la misma temática Y no sé si sentirme bien o sentirme mal De igual manera Son simplemente gustos Al fin y al cabo está bastante bien Y aquí tendríamos skins SSR Un full set Tanto para Mono Como para Lilia Awaken Además de muchas otras recompensas Así que continuamos Por aquí Las típicas misiones especiales Que tenemos en absolutamente Todos los eventos Loguéate durante 3 días Que si haz la mazmorra de entrenamiento Que si haz no sé cuántos enfrentamientos mortales Etcétera, etcétera, etcétera Que cuando completes absolutamente Todas las misiones Tendrás una recompensa En particular La recompensa Un ticket SSR de parte 2 Me parece bastante sooso La verdad Teniendo en cuenta que la celebración Es de los Disasters Pues yo creo que habría sido Bastante más interesante Que en lugar de un ticket SSR de parte 2 Te diesen un ticket Que te garantice un Disaster El que sea O incluso que tú mismo lo elijas La verdad es que yo creo Que tampoco molestaría a nadie Sin embargo, pues bueno No pasa absolutamente nada Un ticket SSR de parte 2 A ver si acaban apareciendo En algún momento Los Dishosos tickets SSR de parte 3 Que tienen que aparecer los Arcángeles Y ciertos personajes Que no están en los tickets anteriores Que bueno Yo creo que también se merecen su banner Pero bueno De momento eso es un mito De momento eso es una leyenda No se sabe si va a llegar a aparecer Sin embargo, pues bueno Espero que acabe apareciendo Nuevas skins para Valenti De forma totalmente gratis Farmeando un evento De nuevo Estas skins de Valenti Van a ser única Y exclusivamente Para esta nueva Valenti Que de momento Pues lo estaba escondiendo Y de hecho Pues bueno Los propios señores del directo La estaban escondiendo Porque la tenían que lanzar La tenían que Básicamente Enseñar Como Sí, al fin y al cabo Enseñar Y nos la enseñaron aquí Yo por lo menos Me pegó un chasco Bastante tremendo Y es que bueno Me hubiese gustado Que al principio Me hubieses enseñado Al personaje como tal Y luego ya si eso Pues me dices Que voy a poder conseguir Skins de ella Sin embargo Pues ya me la enseñas aquí Cosa que me quita a mí Bastante todo el hype Y aparte Una skin que vamos a poder conseguir Que me flipa Realmente me flipa Así una Como 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 decirlo Chatarrera Mecánica Algo por el estilo La verdad es que los brazos Me parecen Muy del estilo Transformers Y realmente me flipan Y luego hay pues bueno Las gafas de soldar Que también tienen Muy pero que muy buena pinta Una skin que podremos conseguir Totalmente gratis Para este personaje SSR Ya sabéis que las podemos subir A OR Así que Bastante contento Y ahora sí que sí Nos pasamos Con los nuevos personajes Porque no Solo es Valenti Sino que tenemos Dos nuevos personajes Que tienen obviamente que ver Con estos Disasters Así que vamos a ello Y aquí estaría Nueva Eastin Eastin Roja De nuevo Creo que esta Es exactamente normal Que las Eastins anteriores De hecho es que Bueno yo creo que no hay Ningún tipo de diferencia Entre las Ultis Así que Una nueva Eastin Roja Que de nuevo Va a ser Posiblemente Core para un equipo En el que podamos llevar A los Disasters De nuevo Muy 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 contento Con esta nueva temática De Disasters Realmente me flipa Que tiren por ahí Y sobre todo Por los combos De personajes Pues combos De demonios Combos de gigantes Combos de este tipo De cosas que yo creo Que le dan muchísima Veida al juego Y obviamente son Bastante más Lore friendly Si que es cierto Que los Disasters Son de todo Menos lore friendly Pero yo realmente Estoy bastante contento Hay cartas bastante Interesantes de este personaje No sé si haremos Análisis sobre ellos Pero básicamente Tiene muy buena pinta De verdad Tiene muy buena pinta Eastin obviamente No creo que esté Al nivel de Valenti Pero las dos Tienen una pinta Increíble Así que sin más No le voy a dar Muchísima más importancia A esto Vamos a pasarnos Directamente con el Anuncio de Valenti Y luego Veremos en combate A estas dos Pedazo de bestias Y aquí está Vamos a verla Que mola un montón Valenti mola mucho Pasa que Por lo menos Obviamente yo La asocio A cosas bastante Más defensivas Y en este juego El tema de jugar Defensivo No es algo Que sea Lo más Óptimo Del mundo Sin embargo Pues bueno Se puede llegar a ver Pero Bueno Esta la verdad Es que es bastante Más tocha Así que Vamos a verla En combate Y luego Bueno Comento un poquito Las cositas Porque de esta Valenti Si que quiero hablar En este vídeo Una de las cosas Interesantes De esta Valenti Es el hecho De que Parece ser Que se quieren centrar En que las Valentis Tengan que ver Con las resistencias Pues básicamente La pasiva de esta Valenti Hace que aumentes Según tengo entendido El Pierce Rate Y el daño crítico De todos los aliados En función de Tu resistencia crítica Pues ya sabemos Cómo vamos a tener Que equipar a esta señorita En su momento pensé En ataque y defensa O vida y defensa Con su stats De resistencia crítica Pero Eso lo pensé Sin tener ni idea Absolutamente Sin tener ni idea De que obviamente Hay un set De resistencia crítica De hecho voy a mutear A los señores japoneses Porque me van a molestar Bastante Pero como sabréis Hay un set De resistencia crítica Y eso puede hacer Que podamos llegar A niveles absurdos De resistencia crítica Y poder buffar Muchísimo A nuestros aliados Pero esto no es Lo más interesante De esta Valenti Lo más interesante De esta Valenti Es una de sus habilidades Que cambia Completamente El metagame O que yo creo Obviamente Esto es algo Que no os puedo confirmar Que yo creo Que cambia totalmente El metagame Es una carta Que aplica Una desventaja Que hace que los rivales No puedan Aplicar Desventajas Y esto es Una locura Un stun no te stunea Un disolver no te disuelve Etcétera Por ejemplo A ver si lo hacen ahora Porque creo que lo hacían aquí Y a ver si salimos de dudas Porque ya os digo Que me parece una completa locura A ver si tiran la carta De Gouzer Para que veáis Porque ahora mismo Tienen aplicado esto Y como veréis Por aquí también tienen un buffo Que creo que es el de Astin Pero no recuerdo Si era eso Lo que hacía también Que no te pudiesen bajar La ultimate Pero bueno Aquí lo veis Y no aplica Absolutamente nada ¿Por qué? Porque están Afectados por ese De buffo De Valenti Increíble De verdad Increíble Esto puede cambiar Lo que es bastante El metagame Del juego Realmente podría volver La Ulrush Según tengo entendido En JP A día de hoy La Ulrush No se ve tanto Se ven más Equipos como ese De Escanor De un golpe fuerte Y ya está Aunque bueno También al fin y al cabo Pega bastante fuerte Con la ulti Pero bueno El tema de la Ulrush Se podría volver a ver Dado que no te podrían Quitar las ultis No se Si con ese buffo De Eastin Insisto Lo veremos un poco Más en profundidad En el caso De que decidamos Analizar a los personajes Y si Lo que os había dicho Me ha dado por mirarlo Por asegurarme Pero vamos Valenti O sea Eastin lo único Que hace Es eliminar Los de buffos Y aplicarte inmunidad A los de buffos También Y te sube Las stats De defensa En un 80% Durante 3 turnos Con la carta de oro Muy bestia Pero es que Es una locura O sea Es una Lo de Valenti A mi personalmente Me parece una completa locura Es que os digo No te pueden stunear No te pueden aplicar Absolutamente en nada Lo único que si que te pueden aplicar Son cosas que tengan que ver Con las estances Según Han hecho los traductores Según han dicho los traductores Pero realmente Me parece increíble Puede ser una carta Que marque una diferencia Un antes y un después Es lo que viene a ser el juego Y realmente Me encanta Por cierto La pasiva de Eastin Tiene que ver con El uso de varios disasters Por esto os mencionaba De que me gustaría Que se acabasen viendo Equipos de estos Monotema ¿No? Monoteams De algo en particular Realmente me encantaría Así que nada Por aquí Vamos a dejar El análisis De esta nueva carta Por así decir Sin antes Enseñaros El nuevo evento Que es donde entiendo Que podremos conseguir Las skins De Valenti Aquí tenemos el nuevo evento Un evento en el cual Nos enfrentaremos Al robotito de Valenti A un Valenti Prototype Que la verdad Me encanta Me parece súper gracioso Y es un evento En el cual Pues bueno Parece que vamos a sufrir Bastante Como estáis viendo Por ahí Nos recomiendan Utilizar a Sariel Y es que de hecho Hasta donde tengo entendido Sariel va a ser Uno de los mejores amigos De esta nueva Valenti Obviamente por lo que Nos ofrece la pasiva De Valenti Que en función De tu resistencia crítica Vamos a aumentar Tanto el Peace Rate Como el daño crítico De los personajes Y eso obviamente A Sariel Le viene increíblemente bien Y aquí como veréis Pues le vamos a pegar Bastante fuerte A lo que es O a priori Le deberíamos pegar Bastante fuerte A lo que es esta nueva Valenti Y oye Es dura Es bastante Bastante dura De hecho voy a poner El vídeo en por dos Para que veáis El rato que se tiran Aquí en el El rato que se tiran Aquí en el enfrentamiento Y lo difícil Que puede llegar a ser Porque creo Si no recuerdo mal Que llegaban incluso A matarle a alguna De las unidades Es una completa locura Es muy 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 duro El evento Parece ser bastante Es que ya veis Que sigue en la fase 1 Y ya le han matado a uno Y tiene bastante mala pinta El enfrentamiento No me acuerdo Ni si se lo llegaban a pasar La verdad Si obviamente Solo llegaban a pasar A última TV Y ya está Y lo habitual ¿No? Así que sin más Ahora si que si Lo vamos a dejar por aquí Celebración centrada En los disasters Sé que no era Lo que esperaba La mayoría de las personas Sé que no era Lo que quería La mayoría de gente Quería saber Sobre las próximas colaboraciones Que va a tener el juego No entiendo muy bien ¿Por qué? Porque bueno Si sois fans de Nanatsu Pues supongo que lo importante Será lo que te ofrezca Nanatsu No lo que tenga los demás Pero bueno Si obviamente También sois fans del anime Y el hecho de que pongan Ciertos animes también En vuestro juego favorito Pues es totalmente normal Como me pasó a mí con Shingeki Si es que ¿Para qué voy a mentir? Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dadle un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De 716 Grand Cross Insisto Sígueme en Twitch Ahí abajo En la descripción Totalmente gratis Y pásate mañana Porque vamos a tirar Bastantes diamantes En esta nueva Valentina Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego